Cae, optimización, lo hospital ABCD Y los límites caen muy por encima Continuidad y alivialidad No, no, no Como es no venderle a piedroso antes de cazarla No se sabe Ya estamos Pero vamos a ver, pero que más da que te guste Tío, tú me estás provocando para que salga matándote ¿Tú quieres que salga sangre ahí? Ahí, un chilletazo de sangre, ¿o qué? No, porque no me sale bien nunca ¿Nunca, no? Jamás has hecho uno bien En el examen no Vale, pero el resto te sale bien Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ya está, ya sé cuál es tu problema ¿Vale? Esto también lo habla con mi amigo Que te pones esa palabra y tú te cagas Pero bien Pero bueno, pero vamos a ver ¿Qué más da? ¿Que esté esta palabra o que no esté? Es una palabra puesta en un papel Es como si Si a mí me dicen Con perdón, ¿eh? Maricón Me puedes decir lo que quieras Eso no cambia lo que yo soy Si yo se hace esto Me da igual que ponga la palabra examen Me da igual que tú me digas maricón Yo soy lo que soy Sé lo que soy Pero en mi casa me sale Y a ti también Y yo del viernes Y luego en la sala no me sale Esa es la única diferencia Pero igual que pusiera esto Si en vez de poner esto Pusiera Eh... A ver qué se me ocurre Lavadora A que no te pasaría nada Pusiera En vez de examen de matemática O sea, lavadora de matemática Tú dirías Pues ya está La lavadora Eh... Una tinta en un papel No... No significa nada más Lo otro ya El significado que tú le quieras dar No, no hay que ponerlo Se rompe en medio el enlace triple Vamos a ver Mañana Mañana Vamos a hacer meditación Para ante el examen Yo que sé Tengo audios, eh En iVoox De meditación Antes de un examen ¿Qué? Pero no la repetían, eh ¿No? Pues mañana os saco el libro Os voy a sacar una cosa Mañana os saco meditación Hombre Para que la hagáis Antes del examen Yo es que no... Tengo que comerme el examen Yo no puedo meditar Sí, a mí también Sí, sí, no Sí te... Me saltá de moverte De... No, a mí esa no Venga A calcular A y B Para que sea Continuo y Derivable ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, esa continua y Derivable Lo de siempre Lo de los límites Lo de los límites ¿Qué era? El límite Cuando tiende a ser De la de arriba Luego la de abajo Esto es para que sea ¿Qué? Para que sea continuo F de cero lo voy a poner Pero vamos De vergüenza Esto sería B Yo voy a poner más B Esto sería B Esto sería Elevado a cero Menos elevado a cero Partido Qué mala leche ¿Eh? Dos cero partido cero Hay que hacer hospital Qué mala idea Qué persona más mala La que ha preparado esto Los de matemáticas ¿Eh? Es que los de matemáticas Son malas personas La derivada de esto sería Elevado a x Más elevado a menos x ¿Lo veis o no? El más ¿Veis el más o no veis el más? Partido Dos Que es la derivada Entonces si yo sustituyo Me queda Elevado a cero Que es uno Más elevado a cero Que es uno Partido de dos Así que la derivada Esta vale uno Con lo cual Y por lo tanto B tiene que vale uno ¿Correcto? Por la derecha Es B también Bueno B vale uno ¿Correcto? Yo voy hasta aquí Ucrán Hombre Así era once Venga ¿qué? Borro ¿no? Ya sé que B vale uno Entonces Hago la derivada Tercería Ojo cuidado Tengo que hacer la frontera Tengo que hacer la frontera ¿No había uno Que se podía separar O algo así O que fue Eso fue Eso es lo pitano Que se puede hacer Numerado por un lado Y por el otro No Aquí no Aquí te fastidia Porque esta derivada Es una La derivada de esto es ¿Como? Claro Claro Pero ¿Ves tú Como lo Es que los ejercicios Son de selectividad Chiquillos Y por qué No lo hacemos Todos Y yo Nos quedamos Todas las 3 de la mañana Haciéndolo Es que Yo lo que me da coraje Es sabiendo la solución Que sé lo que tengo que hacer No hacerlo Porque si no sabes Lo que tienes que hacer Mira A ver ¿Y dónde va? Bueno Pues venga F' De 0 O sea F' De 0 Límite Cuando x tendo 0 Por la izquierda F' De x Entonces sería Elevado a 0 Más elevado a 0 1 más 1 Por 2 por 0 Menos 1 menos 1 Por 2 Arriba de 0 No No me fastidio Que abajo también de 0 Estamos muertos Sí, sí Tú venías de ver Estamos muertos ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Aquí viene Lo que distingue Aquí viene Lo que distingue Los matemáticos De pura raza Tú sacas Factor común Ah, no puedo Tío No, no, no Tiene que haber De otra manera Esto es una locura Yo me parece que lo hice 3 No Bueno Bueno A ver Que si luego otra vez me va a quedar una cosa gigantesca Tiene que haber alguna manera Operando algo De simplificar esto ¿Vale? El problema es que quedaba muy grande y luego No daba A mí no me daba Me quedé en la mitad Ah, bueno, no Ya está Ya está No, no No he dicho nada Voy a hacer truco El límite es esto A ver No os calla que hace la derivada otra vez ¿Qué es lo que hay que hacer otra vez? ¿Hm? Yo ya sé que me da 0 partido 0 Cuando me da 0 partido 0 ¿Qué tengo que hacer? L'Hopital Lo que tengo que hacer es L'Hopital Pero antes me puedo quitar, por ejemplo El 2 este del medio Que eso sí es fundamental L'Hopital 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 Otra vez Lo que hace L'Hopital Un infierno Pero bueno Derivada del primero Por el segundo sin derivar Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo que es 1 Menos elevado a x La derivada de elevado a x Y menos elevado a menos x O sea, más elevado a menos x Y la derivada es menos elevado a menos x Partido 4x Vamos Y me queda 1 menos 1 Por 0 Más Y ahora viene lo bonito 1 más 1 Menos 1 menos 1 Partido 0 O sea, me queda O sea, me queda 0 partido 0 otra vez Otra vez derivar Venga Digo Hasta que no me quede el 4 abajo Que ya se acabó O sea, sería Derivada de esto Que es esto Por esto sin derivar Más esto sin derivar Por 1 Más la derivada de elevado a x Que es elevado a x Menos elevado a menos x x Más elevado a menos x Partido 4 Y ahora sí Ahora sí Si sustituye 0 te queda Lo primero es 0 Esto es 0 Esto es 1 Voy a ver si es 0 1 menos 1 es 0 Bueno, 1 es 0 0 partido 4 0 Así que a Tiene que parecer ¿Cómo se evita esa analiza?